¡Oye! Hola gente! ¿Cómo están? Somos Disgusting y hoy estamos con un nuevo video o excepción. Vamos con María Becerra junto a Eviequeen haciendo... mi primer aviso Eviequeen Me suena mucho Pero...a mi no No quise mirar porque tiene que ser así No tiremos... Vamos a ver quién es porque no es más cuervo Pero María Becerra se viene sacando buenos materiales Así que vamos a ver si sigue Es imposible que saque cosas feas De calidad chota, no, ya Ya quedó ahí, leveleada en un tope Así que bueno, vamos a ver qué onda Let's go, mamá ¿Qué pasa, Ivi? Manos arriba que llegó la Mari El conurbano está prendiendo el party Vos sabés, mami, como dijo el Dari Dale, go, dale, go, Sigrid, go, go, go Manos arriba que llegó la Mari El conurbano está prendiendo el party Vos sabés, mami, como dijo el Dari Dale, go, dale, go, Sigrid, go, go, go Let's go, 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 go You know Dale, 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 tira, suba Dari, leiré Yo me busqué lo mío Y ustedes están dolíos Será porque despiertan y siguen abajo mío Con los míos siempre fui real Los caretas, la verdad, me dan igual Voy de deportivo a los lugares más finos Y en todos los barrios se vacilan tema mío Me tiran por WhatsApp, va, ¿qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó Decime qué se siente que me mande a bajar De todos los festivales pero me llamen igual No me extraña de ustedes ciego y coparato Si los tengo pisados hace rato Manos arriba, la Queen con la Mari Dale candela pa' que prendan party Todos me miran, ja, casame Harry Dale go, dale flow, dale Queen, Queen, go Manos arriba, la Queen con la Mari Dale candela pa' que prendan party Todos me miran, ja, casame Harry Dale go, dale flow, dale Queen, Queen, go Se agitan por tu buscártela, ja En el negocio siempre hay falsedad Así que pártela, dale pártela Quieren la receta y no vamos a dársela ¿Quién? La piscicomar y besé, ja, dos tiburonas comiéndose a todos los peces A putas neo como jueces pero todos me siguen Como alma llora y siguen las reces Su lenguaje no es mi dialecto Y yo nunca transo con los insectos No se olviden que esto causa y efecto ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Let's go! Manos arriba, la que son caballota como yo Dale movimiento Vienen tangado el pantalón Si nos vamos de misión Te digo el incendio Si somos lo que somos, estamos lo que estamos Siempre pillo a cualquiera, no le damos la mano Quieren comprar mi gente con billetito La fidelidad no la conocen en tu equipo Manos arriba que llegó la Mari El como pano está prendiendo el party Vos sabe mami como dijo el Dari Dale go, dale go, Sigrid go, go, go Manos arriba que llegó la Mari El como pano está prendiendo el party Vos sabe mami como dijo el Dari Dale go, dale go, Sigrid go, 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 go Deja los que se tiren que nosotros no hablamos con drama Nosotros hablamos con música Que buenos artistas hay en Puerto Rico Si no? Y gran cantidad Nunca termina de conocer uno Es increíble como su acento tiene mucho flow Capaz que hablan solamente y ya tiene como alto estilo, alto grupo Y bueno cantando es otra cosa Pero es increíble, es increíble La verdad que ya es nato De esas tierras Como bueno Los africanos Como es los yanquis Viste? Los negros Hablan y es como que Le pones una base, un beat Y te están hablando y es como que Uy que arrepiona Claro Queda como que están rapeando Es así Es increíble Es increíble eso Este tema es un raggaeton Es un raggaeton Que tiene el audio a veces viejo Digamos De los pioneros De los yanquis De todos esos De todos esos Pero también tiene En unas partes El kick del RKT O sea el kick Seco Regresivo Regresivo Está mechado Pero es un reggaeton Sin ida ni vueltas Fue como que No hubo Puentes O no hubo conectores Y fue como Todo el tema Fue toda una fase Claro A veces estaba el estribillo Pero Fue todo tan lineal Que parecía Todo O un verso O todo un estribillo O todo una parte Si bien tenia su estribillo Que era ese Manos arriba Eso Pero Era muy similar A lo que se cantaba antes O sea Como si fuerais la estrofa Así como que Un poco No puede despegar De lo que era el estribillo O del verso Viste Tenia un par de cortes Obvio Pero La melodía El beat Y todo eso Era muy igual Por eso a veces cambiaba Entre el RKT Y el reggaeton viejo Pero Estaba todo muy Monótono Si Atrevo a decirlo Mirá eh Ojo Pero bueno dale Ponete pillo Se da cuenta eso Exacto Pero bueno Es un tema Que Es una receta clásica Digamos Para hacer un colabo Una colaboración Si Vfc Fútbol Falta un poquito De basquet Por ahí No se si estaba en Argentina Eso No me parece que no Me parece que no No era Argentina Pero bueno Bien ahí Apriendo las fronteras Eso está bueno Y la colaboración De todos Pero Es un tema Bien Es un hit Para un par de meses En la radio Y después listo Un tema más del montón Digamos Porque No hubo nada nuevo O algo que te diga Mira esto Te acordás de Eso Eso No va a pasar En este tema Te acordás de Esa cosa O esa frase O ese cinte O lo que sea No porque es algo Muy clásico Que ya está inventado Digamos La letra No dice mucho Dice siempre Yo me quería ir abajo Que se yo Dale la fiesta Y como que no tiene nada nuevo Pero bueno Está bien hecho Está muy bien Así que nada gente Si les gustó el video De la canción Denle like Comenten lo que quieran Suscríbanse a nuestro canal Activen la campanita Así les aparecen los nuevos videos Que estamos subiendo Y nos vemos en la próxima